Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frank Arbeza Navria Hoy continuaremos con un nuevo capítulo del curso de Alfresco Community en donde veremos cómo modificar el dashboard del sitio que hemos creado llamado público y además de eso, cómo agregarle funcionalidades a nuestro sitio primero, vamos a evidenciar que el dashboard del sitio es similar al dashboard del usuario no es nada diferente, en realidad solamente que están dos columnas en la parte superior del sitio vamos a encontrar unas funcionalidades ya establecidas como el dashboard del sitio y la biblioteca de documentos todo sitio que se cree nuevo va a tener esas dos funcionalidades dashboard y biblioteca de documentos la biblioteca de documentos mucho más adelante la veremos la veremos que es donde se guardan toda la información, carpetas, etcétera primero vamos a configurar el sitio vamos a darle configurar el sitio para agregarle funcionalidades a nuestro sitio como lo son las wikis, el calendario, los enlaces, los blogs, etcétera por ejemplo, sabemos que un sitio público o una intranet debe tener un calendario ¿por qué? más que todo enfocándose por tema de eventos entonces, acá en la parte superior encontramos las posibilidades de nuestro Alfresco el One tiene más cantidad de cosas en el Community tenemos solamente estas solamente cogemos y arrastramos hasta abajo para habilitarlas podemos también organizarlas ¿cierto? según sean nuestras necesidades como les mencionaba digamos, nos interesa el calendario nos interesa la wiki para encontrar información la biblioteca de documentos la dejamos normalmente para alojar en la biblioteca de documentos todos los documentos ISO que sean públicos por ejemplo algunas veces algunas empresas que no tienen mesa de servicios establecidas tienen la documentación de solicitud de vacaciones en un documento físico entonces la gente lo puede solucionar descargar el documento por esa parte ¿no? bueno enlaces para tener información de interés más que todo son enlaces a páginas externas que pronto estén asociadas a la empresa mucho más adelante vamos a ver cada uno de estos lista de datos lo mismo vamos a dejarla acá también blog puede ser que de pronto a algunas personas les guste escribir sus experiencias y todo tipo de cosas también lo podemos habilitar y los foros pues esas herramientas colaborativas que nos permiten obtener ayudas también lo habilitamos además de eso tenemos unos temas que vienen por defecto con al fresco los cuales pues se pueden aumentar algunos temas vienen rojos otros temas vienen cafés etcétera pues normalmente depende del gusto de cada quien dejo por defecto el de la aplicación pero para por efecto del curso para que se den cuenta vamos a cambiarlo por un tema azul y le damos aceptar bueno antes de darle a aceptar el orden me interesa acá establecer el orden me interesa que eso está acá después eso está acá eso está de últimas wiki block listo lo podemos también cambiar el nombre a cada uno de los cosas a cada uno de los ítems y le damos a aceptar luego de que ha aplicado la configuración vamos a ver que lo primero que va a cargar al ingresar al sitio es el calendario vale que es como nosotros lo establecimos en la configuración del sitio vale vamos nuevamente a configuración y vamos a mover nuevamente el dash led o la funcionalidad de panel de inicio de sitio al principio nuevamente y le damos nuevamente a aceptar y ve que ha cambiado este es el entorno azul como ustedes se dan cuenta de nuestro sitio como les mencionaba hay diferentes temas los predeterminados son los que están ahí pero también se pueden instalar más a continuación vamos a configurar el dashboard del sitio lo mismo que hemos tenido con nuestro dashboard de usuario seleccionamos letras columna podemos agregar dash leds por ejemplo podemos ver acá en la parte izquierda los miembros del sitio vamos a colocar el calendario del sitio vamos a colocar un aviso al sitio que son el aviso que coloca el administrador por ejemplo no se los olvide botar los papeles a la caneca a la basura es un ejemplo también podemos colocar información de las wikis que tenemos creadas o alguna wiki en especial normalmente siempre la colocamos acá en la columna principal en la del medio también podemos colocar búsqueda en el sitio normalmente las búsquedas colocamos acá arriba listo y a veces sucede que podemos colocar también una vista web del sitio el cual permite pues embeber una página web dentro y le damos no se vamos a colocar otro sitio vamos a colocar otra otra dash led vamos a colocar enlaces del sitio le pongo enlaces de interés que le interesen a las personas y le vamos a aceptar vamos a aceptar y si no se pudieron guardar los cambios del dash led creo que ya sabe cuál es el error es un error de mi sistema o de mi máquina virtual la cual cambio la dirección ip nuevamente vamos a agregar los dash led que pena con ustedes vamos nuevamente a colocar así un poco más rápido ya sabemos búsquedas en el sitio miembros del sitio vamos a colocar también acá perfil del sitio vamos a colocar listas de datos ya calendario coloquemos normalmente siempre lo colocamos acá a la derecha listo y la vamos a aceptar luego de que la vamos a aceptar guarda las configuraciones que hemos establecido y efectivamente es lo que tenemos acá en ese momento lo mismo que en el dash led de usuario en el panel de usuario acá podemos hacer esto podemos ver que pues el perfil del sitio está acá en la parte inferior de abajo podemos pues moverlo ahí te lo muevo más abajo o más arriba para poderlo pues obviamente subir a lo que está acá arriba ahí hemos configurado las funcionalidades del sitio y el dashboard del sitio vemos que en la parte superior ya me aparecen más características como wiki listas de datos blog foros y miembros del sitio también tenemos modificar los detalles del sitio acá es la información que nosotros tuvimos al crear el sitio ok eso es todo bueno no es más me despido recuerden que mi nombre es Fran Arvizan Aria cualquier duda pregunta inquietud que tenga en la caja de comentarios de youtube recuerden que la manera que nos ayudan y nos apoyan así realizando estos videos es compartiéndolo dándole me gusta y siguiéndolo siguiéndonos en las redes sociales hasta pronto